Ricardo Salinas Pliego se burla de David Faitelson y Televisa tras derrota de Selección Mexicana. Me complace saludarte a través de Si Te Vende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. Luego de que la Selección Mexicana perdió ante Honduras, Ricardo Salinas Pliego se burló de David Faitelson y Televisa al defender su forma de trabajar. La derrota de la Selección Mexicana ante Honduras en los cuartos de final de la Nations League generó muchas reacciones en las redes sociales, en su mayoría de molestia. Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego se burló de David Faitelson y Televisa al defender su forma de trabajo. El periodista tuvo su debut en Tudne en un encuentro del equipo nacional, donde fue uno de los protagonistas al momento de atacar a los futbolistas, seguido de dar una crítica al fútbol local y sus organizadores por ser los responsables de una mala generación. Debido a esto, en el programa de Línea de Cuatro y posteriormente en sus redes sociales, aseguró que los futbolistas son unos sinvergüenzas debido a que no demuestran el nivel que deberían en los encuentros importantes en la zona de CONCACAF e Internacional. Escucho a los futbolistas mexicanos y entiendo, enseguida, el pobre nivel de nuestro fútbol, muchos de ellos son, con todo respeto y hasta sin él, unos sinvergüenzas, escribió el analista. Además de David Faitelson, hubo otros analistas de otras televisoras que pusieron en duda el nivel de los jugadores de la selección mexicana como el entrenador, sin embargo, fiel a su estilo, Ricardo Salinas Pliego también dio su opinión y se fue directamente en contra de los dirigentes o Televisa. Fue el dueño de TV Azteca quien se burló del comunicador al asegurar que seguramente lo iban a culpar por el tema de la multipropiedad, como se ha hablado en entrevistas anteriores, además de dar una propuesta para que se mejoren las actuaciones. No me diga que perdieron y que yo tengo la culpa por la multipropiedad. Leí este tuit y no sé por qué me acordé de la entrevista con Nayo donde dije, ya están como la selección, mala y cara, porque barato no cobran. ¿Qué pasaría si se les pagara por resultados a los jugadores?, escribió. Ricardo Salinas Pliego propuso que los jugadores tanto en clubes como selección mexicana reciban sus salarios respecto a sus partidos, por lo que defendió su forma de trabajo y al mismo tiempo se burló de David Faitelson y Televisa por su forma de trabajar. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. Gracias. 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 Gracias.